La lista para los partidos amistosos de los cuales saldrán los 23 jugadores que posteriormente van a ir a la Copa Oro son Guillermo Ochoa, Jonathan Orozco, Raúl Gudiño, Hugo González, Luis Rodríguez, Fernando Navarro, Jorge Sánchez, Diego Reyes, Carlos Salcedo, César Montes, Héctor Moreno, Néstor Araujo, Miguel Lajun, Jesús Gallardo, Edson Álvarez, José Iván Rodríguez, Jonathan Dos Santos, Carlos Rodríguez, Andrés Guardado, Eric Gutiérrez, Luis Montes, Irvin Lozano, Uriel Antuna, Alexis Vega, Raúl Jiménez, Rodolfo Pizarro, Roberto Alvarado, Orbenil Pineda y Marco Fabián. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!